¿Estás haciendo Reels hoy en día pero no sabes por qué tus Reels no te están funcionando? Probablemente estés cometiendo uno de los errores más grandes que es seguir utilizando en el texto que acompaña a tus Reels el famoso link envío. Primero, si lo estás utilizando, quiero decirte que eso ya no más, ya murió, eso está obsoleto, viejo, es síntoma de tu vejez. En Instagram tienes que dejarlo de utilizar. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Tienes que comenzar a crear automatizaciones como la que acabas de ver aquí, la que estás viendo, en la cual tú le incentivas a las personas a que dejen una palabra y automáticamente se les responda y automáticamente se les envíe un mensaje de texto. Eso ayuda a aumentar tu engagement, a que Instagram muestre más este contenido, a que la gente que incluso no te sigue tenga una interacción contigo y pueda escribirte y muchísimas cosas más que te voy a explicar en este video. Así que si quieres saber qué es lo que tienes que hacer ahora porque ya link envío murió, quédate viendo este video. Si es la primera vez que estás viendo mi canal, yo ayudo a creadores, a coaches, a expertos, a que puedan desarrollar un negocio en digital. Y hoy en día, Instagram sigue siendo una plataforma ideal para generar conversación, para generar interacción con tus prospectos y convertirlos de desconocidos a seguidores y luego en clientes. Entonces, ¿qué pasa en Instagram? Lo que pasa es que hace mucho tiempo el único lugar donde nosotros teníamos un enlace era en el link de la biografía. Entonces, mucha gente se quedó con eso de enviar a la gente al link de la biografía y ya no hace otras cosas. ¿Por qué pasó esto? Porque al principio Instagram decía para tú poder tener otro lugar donde puedas dar clic en el enlace, tenías que tener más de 10.000 seguidores para que te den el swipe en las historias. Pero eso también lo cambió Instagram y ahora cualquier tipo de cuenta en los stickers va a poder dar clic en el enlace. El punto es que las personas para dar clic en el enlace, en el caso de las historias, tienen que sí o sí ser tus seguidores y que Instagram les muestre tus historias. Entonces, eso te va a dejar la posibilidad de que la gente dé clic a ese enlace. Segundo, si lo mandas al link de la biografía, eso implica que probablemente tengas que ir a tu perfil, tengas que seguirte para luego dar clic en el link de la biografía. Y pasa que cuando das clic en el link de la biografía como la mía, das clic y la persona puede ver varias cosas. Es decir, puede ver mi servicio, mis sesiones personalizadas, etc. Y se puede marear del objetivo específico que quería hacer yo cuando estaba haciendo un reel. Por ejemplo, en el reel que te mostré al principio del video, este de aquí, yo les digo a las personas, deja la palabra reto para que las personas reciban un enlace y se puedan registrar el reto gratuito que yo doy de 7 días para crear tu curso online. Entonces, las personas dejan la palabra reto, automáticamente se les envía una respuesta como ya te enviamos el mensaje directo, anda a buscarlo, que das clic ahí y de ahí esto lo manda a un mensaje directo con él. ¿Qué se logra con todo esto? Primero, esto pasa de manera automatizada. Es decir, la persona va a tener que poner solamente la palabra reto y todo esto pasa. Esto se hace con una plataforma que se llama ManyChat, que en este video te voy a explicar en el tutorial cómo lo tienes que hacer, cómo puedes crear esta automatización. ¿Qué ganas haciendo esa automatización? Que cuando tú tienes un reel, entonces tienes el reel hecho, Instagram va a decir, vas a como que engañar al algoritmo porque la persona le va a poner la palabra reto. Tú le vas a contestar. De por sí, ya eso tiene doble interacción. Y si más gente te pone reto, 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 va a haber más gente que comente en tu reel. Entonces, el algoritmo de Instagram va a decir, esto es un contenido interesante, vamos a mostrarlo a más personas. Entonces, comienza a mostrarlo a más personas. Ojo, cuando lo muestran más personas, ya salimos del espectro de solamente nuestros seguidores. Ya Instagram comienza a mostrarlo a otras cuentas. ¿Qué pasa? Esa cuenta tal vez te va a ver por primera vez, le va a interesar lo que tú dices, entonces va a poner reto y luego tú le vas a mandar la automatización. ¿Es necesario que te siga? No necesariamente, lo importante es que te vea. Y con los reels podemos lograr eso. Una viralidad con un buen contenido creativo, con un buen hook, más una automatización que engañe el algoritmo y le diga que este contenido es deseable, el algoritmo lo muestre más y tú tengas un reel ganador. No solamente por visualizaciones, sino porque tiene un call to action, tiene un para qué, tú lo estás haciendo. Eso lo vas a poder hacer con cualquier palabra, vas a poder tener automatizaciones de los contenidos que hagas de hoy en adelante, los contenidos que hiciste en el pasado. Todo esto lo vas a poder hacer con esta automatización de ManyChat que te voy a enseñar el día de hoy. Es muy importante que lo hagas, porque súmale que si tienes un buen contenido como este que te acabo de enseñar, tú luego le puedes poner hasta publicidad pagada. Y al ponerle publicidad pagada, estás duplicando el efecto de la inversión publicitaria que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque le vas a poner un enlace en la publicidad pagada más las personas que lo vean y dejen la palabra reto. O sea, es definitivamente por cualquier lado que tú lo veas un ganar, 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 ganar. Así que tienes que aprender a hacer esta automatización en ManyChat. Nos vamos a la pantalla para que te cuente con detalle cómo lo puedes hacer. Estamos aquí en la cuenta de ManyChat. Es súper fácil, tú tienes que al momento de crear la cuenta, lo primero que te va a decir es que vincules la cuenta. Entonces, en mi caso ya está vinculada y lo que vamos a hacer es una automatización. Entonces, cuando tú creas aquí una nueva automatización, vamos a darle clic ahí y se te van a abrir opciones que ya están seteadas, como las plantillas. Por ejemplo, usa historias para generar más clientes, convierte tus comentarios de Instagram en ventas, redirige los seguidores, etc. Entonces, el que vamos a hacer ahora es convierte tus comentarios de Instagram en ventas. Vamos a darle clic, vamos a configurar esta plantilla y la vamos a comenzar a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el disparador en una automatización va a ser, ¿qué va a pasar cuando un usuario haga algo? Ese algo va a ser dejar la palabra reto, en el caso que te mostré en mi automatización, pero puede ser cualquier palabra. Cuando la persona deje la palabra en los comentarios, entonces se le va a enviar un mensaje directo. Y esto es lo que vamos a trabajar. Entonces, vamos a darle clic aquí para modificarle. Le damos clic y nos va a preguntar primero, ¿quiere que esa automatización sea específica de un post? Que tú puedes decir, quiero que sea este post. Entonces, perfecto, selecciones este post. O tú puedes escoger aquí, ver más, y vas a poder ver todas las publicaciones anteriores para que sea de un post anterior. O vas a poder escoger todas las publicaciones o reels, que es decir, las del pasado, las del presente y las del futuro, o solo las del futuro, siguiente publicación o reel, las que vengan de aquí en adelante. Por ejemplo, cuando es una palabra general como reto, podría aplicar a todas las publicaciones. Porque de repente tú dices, tengo un objetivo, que las personas se registren a una clase gratuita y es solamente ese objetivo. Ese es mi lead magnet, mi freebie. Entonces, toda mi estrategia va por ahí. Lo podrías hacer a todas las publicaciones. Vamos a poner aquí todas las publicaciones. Entonces, una vez que pongo todas las publicaciones, voy a poner continuar. Ojo, puedes escoger cualquiera. Entonces, aquí te va a decir que pongas las palabras claves. En este ejemplo, te pone regalo. Pero es importante que si fuera regalo, pongas así, regalo, una mayúscula. Pongas, qué sé yo, regalo todo así. Regalo en minúscula, ahí está. Si la palabra se escribiera mal, por ejemplo, la gente se puede confundir, tienes que poder incluso cómo las personas podrían escribirla mal. Eso es importante. Y un dato aquí, un tip que te doy, es utiliza palabras que no sean del día a día, de lo que normalmente la gente te comenta, sino que sean palabras más específicas. Por eso es que mucha gente dice, deja la palabra reto 20, porque en un comentario normal no va a pasar. Pero sí, reto 20 es algo como que muy específico. Tú tienes que escoger la palabra clave, que es súper importante entender la palabra clave. Incluso puedes excluir palabras claves. En este lado, no lo voy a hacer nada más. Entonces, cuando ya la persona te deja ese comentario, nosotros vamos a poner continuar, se le va a mandar una respuesta automática. Por ejemplo, envía el enlace, hecho el enlace está en tus mensajes directos, enviado, por favor, verifica tus mensajes directos. Estos son los que vienen por default. Tú podrías modificar, por ejemplo, envía el enlace, corre. No sé, se me ocurre cualquier cosa. Le vas a poner, y lo vas como personalizando. Y ojo, no solamente son tres, puedes agregar más si tú quieres. Revisa tus mensajes. Por ejemplo. Y así, puedes poner varios, le puedes poner emojis para que, recuerda, te dejan la palabra como en el que yo te mostré. El reto, entonces se le va a enviar una confirmación. Y lo vas a guardar. Entonces, ya está listo, está guardado, ya tenemos nuestra primera parte de la automatización, que es eso. Ahora, cuando pase la palabra, cuando deja la palabra reto, se contesta de manera automatizada, entonces se va a enviar un enlace. Perfecto. Entonces, vamos a poder aquí, darle clic, y este es lo que va a aparecer en el mensaje directo. Hola, gracias por mencionarnos en los comentarios. Sigue este enlace para más información. Entonces, por ejemplo, que fuera un regalo, tú le vas a dar clic aquí, y le vas a poner, obtén tu regalo, tú lo personalizas, y vas a poner un URL. En este caso, puede ser el URL de donde esté tu freebie, para que la gente se inscriba al reto, o puedes también enviarle un video de YouTube, o lo puedes enviar a diferentes lados. Vamos a revisar a dónde lo puedes enviar. Mira, lo puedes enviar a otro paso de Instagram, a un sitio web, a que haga una acción específica, a una pausa inteligente, por ejemplo, que se le envíe un mensaje después de que tenga el enlace. Te voy a mostrar esto. Mira, si tú quisieras crear un paso adicional, le vas a poder dar a clic, aquí clic, le vas a dar clic, y le vas a poner, por ejemplo, una pausa inteligente. ¿Qué será una pausa inteligente? Horas, minutos después. Por ejemplo, podrías poner, si fuera un registro, qué sé yo, a las tres horas después, va a pasar algo. ¿Qué va a pasar? Vamos a entrar aquí. Vamos al siguiente paso. Se le va a enviar, por ejemplo, un mensaje directo de Instagram que diga, por ejemplo, ya estás en el reto. No sé, o cómo te fue. ¿Pudiste registrarte? Perfecto. Le vas a dar clic, y ya vas a tener tu automatización. Es decir, una persona deja un mensaje, tú lo envías para que se registre, le das un tiempo, y luego le preguntas, ya estás en el reto, hay algo más en que te puede ayudar. Todo eso es interacción, y lo hace súper rápido. Importante, dos puntos que tenemos que tener claros aquí. Cuando nosotros hacemos algo en ManyChat, es importante que primero le pongamos un nombre para saber cuál fue la automatización, por ejemplo, qué sé yo, reto de prueba. Y lo más importante, que revises cómo se ve esta automatización, cómo se vería este mensajito, y vayas haciendo las pruebas, para que vayas viendo qué pasa. Y luego, el último, es publicar en vivo, para que cuando le pongas publicar, eso va a comenzar a funcionar. Si no le pones publicar, esa automatización no va a funcionar. Así que te he contado todos estos pasos, cómo lo puedes tú hacer. Espero que este video te haya gustado. Definitivamente, esta plataforma de ManyChat a mí me encanta, es súper asequible. Tiene una versión gratuita, con la cual puedes empezar. Te dejo abajo el enlace, para que crees tu cuenta. Importante es que tengas, obviamente, una cuenta de Facebook, anclada con tu cuenta de Instagram, para que puedas beneficiarte de todo eso. Y cuando ya tú llegues a determinados contactos, te va a comenzar a cobrar, pero los planes son súper asequibles, y va en función de las personas que te van contactando, y las interacciones que vas a tener. Así que comienzas de menos a más. Así que ahí te dejo el enlace, para que te registres, y lo aproveches. Porque es un antes y un después. Te lo juro que me vas a contar luego, cómo fue tu negocio, implementando esta estrategia que te enseñé el día de hoy. Hazlo, porque a mí me ha funcionado, y yo quiero que también en tu negocio, también te funcione. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita, para que YouTube te avise, cada vez que hacemos contenido de valor, hablándote de estas estrategias, estas tácticas, que te van a apoyar. Primero desarrollar un negocio digital, y luego a ponerlo de manera exponencial, y que crezca, como digo yo, con efecto bolita de nieve. Poquito, 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 y se haga gigante. Tú también lo puedes lograr. Si yo lo hice, y mucha gente está viviendo de su negocio en digital, tú también lo vas a poder hacer. Solamente que tienes que asesorarte con las personas, que te lleven por el camino para lograrlo. Y este canal es para ti, así que quédate por aquí, suscríbete, y como me gusta decir a mí, nos vemos hasta el siguiente video. Bye. ¡Gracias!